buen día para todos espero que estén muy bien soy la profe diana valenzuela de la academia semillas model y enseño guitarra y violín y en este momento vamos o mejor dicho voy a indicarles a los niños una nueva canción que es un poco diferente también y se llama amigos de los enanitos verdes hay que tener en cuenta es un acorde que aparece en medio la canción y el acorde es el de sol 7 les voy a recordar cómo se ubica el sol 7 entonces se coloca el dedo 1 en la primera cuerda en el primer traste el dedo 2 en la quinta cuerda del segundo traste y el dedo 3 en la sexta cuerda del tercer traste entonces sería primera quinta y sexta así suena el sol 7 ya que él aparece en la canción pero en la indicación no está entonces para que observen desde aquí listo entonces es una canción muy conocida por todos nosotros muy tierna también con un mensaje muy bonito además vamos a tener en cuenta el ritmo es como de balada entonces el ritmo es de baja sube baja entonces sería éste recordemos que la piel no toca las cuerdas son las uñas ese es el ritmo de toda la canción en cada acorde que vamos a hacer listo entonces voy a irlo leyendo va a sonar más o menos así no importa el lugar el sol es cielo igual no importa el lugar el sol es cielo igual no importa si el recuerdo es algo que vendrá no importa el lugar el sol es cielo igual no importa el lugar el sol es cielo igual no importa la cual el sol es cielo igual no importa si el recuerdo es algo que vendrá Aparecen así Aparecen así Entonces Y cambio Entonces primero baja, sube, baja, baja en do Luego cambio a sol Luego a la menor Luego a mi menor Luego a fa Luego a do Y mirando los cambios La letra está escrita pues para que Cuando uno puede cantar y tocar al tiempo Entonces uno ya lo hace Pero vamos a empezar Haciendo acorde por acorde Con el ritmo que les expliqué Entonces primero Do, baja, sube, baja, baja Luego sol, baja, sube, baja, baja Luego la menor Baja, sube, baja, baja Luego que sigue mi menor Luego fa mayor Luego el do mayor Re mayor, sol siete Que ya les expliqué Do, sol, la menor Y así hacia abajo Luego Termina la hoja Luego continúa este lado Aquí lo bonito es que aquí aparecen Los acordes, los dibujos Sin embargo yo sé que los niños ya se lo saben Ya los conocen Pero ahí está como la guía Entonces es para que vayamos Praticando ese ritmo Teniendo en cuenta Todos los cambios Que están en esta canción ¿Sí? Si quieren escuchar bien Cómo va la canción Pueden escuchar en YouTube En Amigos de Nanitos Verdes Entonces ahí se van dando una idea Y ya después Pues como practica uno Cantarla y tocarla el tiempo Toca es Para poder aprender a tocar Y cantar el tiempo Hay que sabérsela de memoria Tocándola O sea Si yo la sé de memoria Tocándola La puedo cantar Pero hasta que no esté de memoria Tocando la canción En la guitarra Solamente tocándola No la podría cantar Bueno Entonces Esta es la canción Que vamos a practicar en casa Y esa es la guía Muchas gracias Y espero que se entretengan Y la pasen muy chévere Estos días En sus casitas Con sus familias Adiós Gracias 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 Gracias